Tamo en vivo, sube 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 el mic mic Que vamo, que vamo, que vamo pa' la gozadera full baby Chiqui 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 ch se cae en la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 dale duro, Terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca. Toda la sandunga en ese bumper te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow. Nos matamos con el checky, 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 como es, dame una vueltita otra vez. Checky, 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 escuela, ay es que va a apretar, echate eso pa'ca, la nalga para try, 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 ay es que va a apretar, echate eso pa'ca, la nalga para try, 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 try. Con tu y jean siente arduro y cuando le rozó el booty, le tiró sustancia más caliente que el churi, ella es otro level cuando me lo mueve, soparle Rafa a casa sin llevar una nueve, se explota como un peine y explotó como un largo, me debe en la pista y su cintura la embarco, le gusta la pesca, porque es una fresca, si la pa' al baioteo que se come este parco. Chekki, 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 chekki. Chekki, 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 como ve, dame una vueltita otra vez. Chekki, 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 you la ve, the next one. Y aunque nunca en esos bien Terremoto Terremoto Que mueva todo lo que tiene Vamos a ver como lo sostiene Vamos a ver como lo sostiene Chiqui 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 Ch